Bueno, pues allá vamos, a la sesión de fotos, estilo DF, en este hotel boutique que está padrísimo, tiene seis habitaciones, está divino porque parece que estamos en una casa, bueno, es una casa. Bueno, definitivamente hacer fotos es como mi máximo, hacer shooting de fotos me encanta, ¿por qué? Porque si a mí me dijeran, a ver, si no hubiera sido cantante, ¿qué otra cosa hubiera? Ah, no, modelo, claro, de Petatuks, de un metro, ¿verdad? De fricción. Pero me encanta, me encanta hacer fotos porque me gusta la creatividad, me gusta intercambiar moda con los stylists, me gusta traer mis modelitos, que ellos traigan también modelitos tan bonitos como estos, me encanta, me encanta el posar, me encanta el traer diferentes peinados, el maquillaje, involucrarse en todo lo que es un shooting, ¿verdad? Y que ustedes vean qué es lo que uno tiene que pasar para que usted vea una revista o para que usted vea, pues algo padre, ¿verdad? Una foto espectacular, todo lo que uno pasa para llegar a ese punto, que no es tan fácil. No es así de que así llegué, así me levanto y así voy al mercado, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, espero que les gusten estas fotos en estilo DF y sobre todo, me encanta que esté mi cámara aquí para que ustedes vean todo lo que conlleva, ¿verdad? Que hay que subir, que hay que bajar, que hay que ir a segundo cambio, que los vestuarios, que el maquillaje, o sea, es un lío, es un lío. Mucha paciencia, pero sobre todo, cuando le pones amor y cariño a lo que haces, todo te sale bien. Así que, disfrútalo. ¡Avamos! Aquí, por ejemplo, el chico me está poniendo una leche de cabra inglesa para que la piel se vea nutrida. De los Alpes suizos. ¿Para qué? De los Alpes suizos. Exacto. De la cabrita de Heidi. Exacto, por Heidi Onda. Somos pocas las que realmente, así vamos al mercado, a comprar el jitomate y el aguacón. Eso, vamos. Siempre me inspiro con Beyoncé, Beyoncé, porque ella me inspira, me inspira ella y la Jennifer. Pero siempre digo que es Beyoncé, pero sin el spot. Gracias. Gracias. Bueno, mi familia, pues ya terminamos. Vamos todos descacalichados. Pero bueno, siempre vale la pena. Cuando la dejan a uno de 15 minutos, pues así me voy a acostar, así me voy a levantar, así me voy a bañar y así me voy a quedar. Así que, bueno, nos despedimos de todo lo que fue detrás de cámaras de estilo de F. No se pierdan esta portada, va a estar espectacular. Gracias. Chao.